Eso que ha marcado el tiempo se lo lleva lento borrando su fecha Ya descansa la india mataca, su nombre de flor se marchita en la arena En su sol la cancha ratinaca se fue para siempre, su recuerdo queda última Por ahí cuenta que el bato con cachos salió de su choza gritando su selva En el monte no encuentran los muertos a los de sus perros, su fecha y su jena A malaya volver a los tiempos que el niño matando su selva vivía Ya no hay más, se dice el doctor, donde sabrá si con se lo bendecía Sigue, sigue, sigue la chacanera señores Palpita, 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 palpita ¿Dónde está los bailarines? El monte que el niño está como aire de palo Bajo los carabatos les iban a enchilarlo Aroma de tus que en flores perfuman la huella El misto y el colonial no está de aborno en la tierra La comuna y el biquillo están madurando Por su olor de los cercos están las hojas colgando Ofreciendo el calciado su forma y caigura Mientras que la volumen ya sabe de madurar Sigue, 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 sigue señores ¡Malos, manos, manos, manos! ¡Malos, manos, manos, manos! Por el tren detrás Por el tren si ha llenado, ni el pan para que yo Los recenquist con olor, no lo haces disaster ¡Gracias!